Proverbios, capítulo 3. Dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¡Qué gran modo de comenzar! Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Así que, como vivamos, es relevante. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escribelas en la tabla de tu corazón, ni hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Ahora escuche esto. Debería memorizarlo. ¿Qué? Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él hará qué? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este es el mandamiento de Dios. Una cosa es que Dios me guíe, que esté dispuesto a guiarme. Una cosa es que yo escuche, pero estoy dispuesto, sí, realmente estoy dispuesto a seguir esto. O sea, estoy dispuesto a confiar en Dios. Mire, si no obedece a Dios es porque no confía en Él. ¿Cuál es la base de esta confianza? Escuche lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Si me escucha, vea para acá un momento. La base de nuestra confianza en Dios es su soberanía divina, que significa que Dios domina, sobre todo, toda persona, en todo tiempo, la soberanía de Dios. Si no fuese verdad, entonces no tendríamos certeza de nada. Si usted no cree en la soberanía de Dios, entonces no cree en la Biblia. Esta es la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios envuelta en una sola. Su propósito para usted y su meta siempre son perfectos. Y la base de nuestra confianza, mucha atención, si yo no creyese en la soberanía de Dios, podría cuestionar su sabiduría en cuanto a las cosas. Pero por Dios ser soberano, Él sabe todo de cada situación, pasada, presente y futura. No hay sorpresas para Dios, y Él siempre ha escogido lo mejor para nosotros. Quiero decir que lo que nos parece mejor siempre funciona. Bueno, no desde nuestra perspectiva, porque a veces cuando pasan cosas que nos traen enfermedad, problemas, pesar, y no las causamos nosotros, decimos Dios no está en ello. Y es sorprendente como en el otro lado del pesar, del otro lado del problema o de la muerte, vemos la mano de Dios. Entonces, ya que Él tiene dominio absoluto en cada circunstancia y sobre todas las circunstancias de la vida, puedo confiar por completo en Dios en cada circunstancia de la vida. Pues todas encajan en el hecho de que Dios es soberano y está al control de todo. Nuestra prudencia es limitada. No puedo ver ahora mismo más allá de estas paredes. Dios puede ver hasta el otro lado de la tierra. Hay cosas que no entendemos, pero debemos confiar. Mucha atención. Debo confiar en Dios, aunque no esté de acuerdo con algo. Y alguien dirá, bueno, si confía en Dios, ¿no estará de acuerdo siempre? Creo que Dios ha permitido que pasen cosas en mi vida. Y he pensado, Señor, un momento. Estoy confiando en Ti, pero esto hiere, incomoda y duele. Y hay veces en las que somos probados. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, al decir en todos sus caminos, ¿a qué se refiere? En todo aspecto de nuestra vida, sin excepción, debemos confiar. Y lo que pide, no es solo que confiamos en Él, pues dice, Reconócelo en todos tus caminos. O sea, reconocer a alguien es tenerlo presente. Reconocer a Dios no solo es tenerlo en cuenta, sino tenerlo presente como Dios, como Señor, amo, como quien tiene el derecho de darnos guía en la vida. Y el Señor que tiene la autoridad de enviar bendición a nuestra vida cuando lo disponga. Entonces, pregúntese, ¿hay algún aspecto en mi vida que no le he entregado a Dios? En todos sus caminos, confíe en Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Usted dirá, pero es que hay una cosa, y creo que hay una cosa en la vida de muchas personas que les causa más dolor de lo que podrían darse cuenta. Rendición total, entrega absoluta, completa sumisión. O sea, debo confiar por completo en Dios, debo confiar en Él en lo absoluto, porque nuestro conocimiento y entendimiento son limitados. No podemos ver el futuro y no somos muy buenos viendo el pasado. Entonces, reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa eso de enderezar tus veredas? Te protegeré desde los caminos laterales en la vida. Te protegeré de las áreas que piensas que son parte del trayecto, pero no lo son. Entonces dice que en todos nuestros caminos debemos reconocerlo y Él enderezará tus veredas. O sea, Dios eliminará muchos obstáculos. Eliminará mucha confusión. Eliminará mucho desgaste en su vida. Confía en Dios cada día de su vida para que Él le guíe. Y sabe en su corazón que está haciéndolo lo que Dios quiere que haga. No es que será perfecto. Tal vez se quede sin combustible en el camino. Quizás se dé cuenta, Señor, he perdido algo aquí. Diría que transita una senda derecha para Dios, que en todos sus caminos hace lo posible por tratar de ser obediente a Dios. Dice, vea esto, reconoce, lo dice, en todos tus caminos. Tenerlo presente, escucharlo. Y Él enderezará tus veredas. Dios le salvará del desgaste y de todo el estruendo por aquí y por allá y pasar años de su vida hasta que por fin decida entregarse a Dios. Dios, no sea sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que hace alguien sabio. Buscan al Señor, escuchan a Dios. Mire, no solo se dan cuenta de que Dios les guiará y lo escuchan y confíen en Él. Es el nivel de confianza. Confía en que Dios será para usted lo que Él ya ha prometido. Dios, la Biblia lo dice, pero lo sabemos. Dios no puede mentir. Lo que Dios diga es verdad y lo es. Y en algún momento daremos cuenta de nuestra vida. Por tanto, cuando dice, teme a Jehová y apártate del mal, temerle significa honrarle como el Dios vivo y obedecerlo, reconocerlo como quien es y reconocer que Él es el Dios del universo, pero también es Dios de nuestra vida.